Vamos a proceder a dar el parte informativo correspondiente al día 26 de marzo de 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Uno. Se continúa con el alerta epidemiológico en fase de contención y control permanente de personas que presenten síntomas compatibles con coronavirus. Actualmente, tenemos a dos personas bajo estricta observación con cuadros febriles. Uno en Ingeniero Juárez y otro en la Ciudad Capital, aunque no presentan síntomas que encuadren como caso sospechoso de coronavirus. En relación al caso de Ingeniero Juárez, un audio con información falsa difundida anoche por un personal de salud por las redes sociales, provocó preocupación en la población de esa localidad. Tal como lo hemos advertido, se iniciaron las causas penal y administrativa contra dicho agente público. Dos. Además del aislamiento preventivo y obligatorio que todos debemos cumplir, en la provincia hay 732 personas con cuarentena obligatoria, sometidas al protocolo sanitario de carácter preventivo y bajo control por parte de la policía provincial y agentes de nuestro sistema de salud. Cabe destacar que estas 732 personas no presentan síntomas, están bajo una cuarentena obligatoria por haber circulado por zonas donde puede estar el virus. En el interior provincial son 297 personas en esta condición y 435 en la ciudad capital, habiéndose dado de alta a 65 personas en el día de la fecha por cumplimiento de la cuarentena sin presentar síntomas. Estamos realizando el control de cumplimiento adecuado de la cuarentena por parte de estas personas. En el día de ayer, a 9 de ellas no las hemos encontrado al momento de visitar el domicilio denunciado para realizar esta medida. Hemos solicitado orden de detención de ellas a la justicia provincial. Atento la temeridad de la conducta manifestada que ponen en riesgo a todos los formoseños. 3. En el día de ayer, ingresaron a la provincia 482 personas y 350 vehículos, de los cuales 240 eran camiones de carga. Ninguna de las personas controladas presentó síntomas compatibles con coronavirus. Sin perjuicio de lo cual, todas las personas que ingresen a la provincia y no se encuentren exceptuadas por la normativa nacional, serán derivadas a la unidad de pronta atención de la contingencia, UPAC, para su evaluación y posterior definición de las medidas preventivas a seguir. 4. Fueron controladas 4.530 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía de la provincia en todas las localidades. Fueron detenidas 770 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se secuestraron, además, 26 vehículos y una embarcación. 5. Se informa en relación a los certificados de excepción a la circulación restringida, que a partir de la medianoche dejan de tener vigencia los certificados emitidos bajo la modalidad anterior. Solo tendrán vigencia los realizados bajo el nuevo formato puestos a disposición en el día de ayer. 6. Todos los municipios y comisiones de fomento de la provincia han constituido sus respectivos consejos de atención a la emergencia con participación de las áreas de salud y de seguridad de cada localidad, acordando acciones comunes en el marco de las políticas públicas que fija la provincia para la atención de esta pandemia. 7. Hemos iniciado la campaña de vacunación contra la gripe, con capacitación de personas para que realicemos la campaña Casa por Casa, a fin de brindarles inmunización a todas las personas mayores de 65 años. Solicitamos, en este sentido, que aguarden en sus casas la llegada programada del personal e iremos informando las fechas que serán visitados los distintos barrios y localidades. En el día de hoy, antes de la reunión del Consejo de Atención Integral de la Emergencia, que todos ustedes fueron testigos, que fue presidida por el gobernador de la provincia, hizo una visita a las instalaciones del FONTEX. En ese lugar, trabajadoras y trabajadores formoseños están realizando la tarea de confeccionar mamelucos, barbijos y camisolines para bioseguridad de nuestro personal de salud y nuestro personal de seguridad. Este es el momento para que realicemos un homenaje a aquellas personas que están trabajando para que todos nos quedemos en casa. Vaya pues, entonces, desde este lugar, ese homenaje a todos ellos. Este ha sido el informe del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19. Abiertos a las preguntas, por favor, indicación del medio al que pertenecen y una pregunta por medio. Adelante. Buenos días, Alberto Martínez, Canal 11. Quisiera saber si la persona que está en observación es la persona que realizó ayer, anoche, en un sanatorio local, privado. Sí, de las dos personas que estamos en este momento estudiando, es una persona que está en Ingeniero Juárez, la otra persona que está en el hospital central, esta persona que está en el sanatorio, hasta antes de la reunión por lo menos no tenía información, así que voy a verificar eso. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Javier Ruiz para Radio Formosa. Con respecto a las personas que están en cuarentena en un hotel alojado aquí en la ciudad, quería saber si por ahí ustedes, como gobierno, reciben alguna información o llamados de formoseños que se encuentran en otra parte del país o del mundo que no se pueden movilizar en este caso, ya que tienen las fronteras cerradas y están pidiendo ayudas. En primer lugar, nosotros tenemos alojadas en el hotel que usted está haciendo, menciona, formoseños que han ido a la República de Colombia. Estas personas salieron de la Argentina unas el día 3 de marzo, otras salieron el día 11 de marzo, otras el día 12 de marzo y las últimas salieron del país el día 13 de marzo. Estamos ante personas que, a pesar de conocer el estado de situación de gravedad global de esta situación, optaron por ir de viajes. Eso es importante tener en cuenta. Fíjense cómo, cuando uno intenta imponer su interés particular por encima del social, pone en riesgo a toda la población. Hemos tenido muchos llamados de personas que fueron a otros lugares, pero así como fueron, tranquilamente pueden volver. Nosotros no podemos destinar el recurso de los formoseños a ir a buscar a aquellos que libremente eligieron sus vacaciones, aún sabiendo de la existencia de esta pandemia, en desmedro de lo que necesitamos ahora garantizar que es la salud de todos los formoseños. Así como fueron, pueden volver tranquilamente. Cuando lleguen a la provincia, podrán realizar la cuarentena obligatoria, tal como lo exige la normativa vigente. Tienen familias que pueden ir a buscarlos. Así como se fueron al exterior, tranquilamente van a tener recursos para volver. Pero no nos exijan a nosotros, no nos exijan en este contexto de emergencia, buscar a personas que aún sabiendo de la existencia de esta pandemia a nivel global, haciendo caso omiso a las recomendaciones que se venían realizando, optaron por ir a tomar sus vacaciones. Evidentemente las vacaciones que decidieron utilizar van a ser un poco más extensas de las previstas originalmente. Buenos días, Ariel Gai, de C3 Noticias. La situación del sistema de salud, si se tiene previsto contratar más recursos para trabajar en el área, más profesionales. Sí, el recurso crítico que haría falta en esta situación, pensando en un aumento progresivo, si hubiera casos, es fundamentalmente en las áreas críticas, en la terapia intensiva. Y para eso, bueno, se facultó también, y estamos en concordancia con el Ministerio de Salud de la Nación, a la capacitación de cardiólogos, anestesistas, para este tipo de eventualidades que requieran un personal especializado. Así también, en lo que hace ahora, también un recurso humano crítico, es los enfermeros, que son propios de esa área, y para ello hay una residencia de enfermería en terapia intensiva, que están también capacitando a otros mismos, a otros pares para esta tarea. Así que, por lo pronto, ese recurso crítico de médicos, enfermeros, kinesiólogos, en asistencia respiratoria de los pacientes que lo necesiten, se está estableciendo tanto en el Hospital de Alta Complejidad, en el Hospital Central, en el Hospital Distrital 8, y en el Hospital del Interior, como Clorinda, fundamentalmente. Por lo pronto, ahora estamos teniendo estos escenarios de ver cómo se desarrolla, pensando siempre en la máxima, y para eso nos estamos preparando. Sergio Brasar, Radio La Mira. Teniendo en cuenta que está próximo a pagarse haberes, tanto jubilados, pensionados, a selección universal por hijo, los bancos están cerrados, si se va a implementar alguna medida para, bueno, ante la posible aglomeración de personas que tengan que ir a los bancos, y cómo se va a implementar. Bien. En relación a eso, en primer lugar, el gobierno de la provincia de Formosa garantiza el pago de los haberes, de las jubilaciones y de las pensiones. En eso, la utilización de los recursos propios nos pone a nosotros, los formoseños, en una situación de tranquilidad. Los sueldos, las jubilaciones y las pensiones se van a pagar. Estamos trabajando, atento a la particular situación que estamos viviendo en el país, con el Banco de Formosa, una metodología de pago, porque como bien ustedes saben, la totalidad de las entidades financieras y bancarias del país tienen sus puertas cerradas. Una vez que tengamos definida esa modalidad, que estimo yo, en las próximas horas se cerrará, hemos de informarla de manera adecuada a todos los formoseños. Pero aprovechamos la ocasión para invitarlos, a todos y a todas, a que utilicemos los medios alternativos de pago. Esto es, usemos el home banking, usemos las tarjetas de crédito o de débito, utilicemos la billetera virtual. Todos tienen alto grado de seguridad para su utilización y no hay que tenerles miedo. Es una buena medida en este momento para poder evitar la circulación por las calles, evitar ir a los cajeros electrónicos. Así que invitamos a hacer uso de estos medios alternativos de pago. Implica, sin lugar a dudas, un cambio cultural. Nosotros estamos muy acostumbrados a manejar el billete, especialmente nuestros mayores, pero creo que estamos en una oportunidad para que podamos ir incorporando estos nuevos métodos alternativos de pago que van a ser muy útiles de aquí en adelante. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Nataniel Cáceres desde el grupo de medios TVO y CNN Arroyo de Formosa. Para el doctor Mario Romero Bruno, si es que están analizando curvas de contagio o máximas, como lo denominan, desde el área sanitaria, ¿para qué fecha se espera esto? Y si el acatamiento de la sociedad a aislamiento preventivo está haciendo que esta curva disminuya. Muchas gracias. Sí, lógicamente tenemos en esos escenarios posibles que estamos hablando cuál sería una situación de máxima, una media y una de mínima. Como decía ayer, la de mínima y aún menor que la mínima, que tomamos como ejemplo a China y particularmente la provincia de Hubei, donde hubieron los principales casos y donde se contuvo y hoy día prácticamente no hay notificación de casos nuevos, ha hecho que el aislamiento que se ha dado, el aislamiento domiciliario responsable de los habitantes que se ha permitido disminuir esa curva epidemiológica, no así lo que ocurrió en otros países. Entonces, teniendo aún esa situación, pensando que también la nuestra podría responder con esas características si somos responsables, si nos damos cuenta de la importancia de la situación en la que estamos, que si nos cuidamos, cuidamos al otro, disminuyendo las personas que tengan que transitar innecesariamente. Bueno, todo esto hace que uno pueda prever algún tipo de comportamiento. Hasta el momento, Formosa no presenta ni un caso importado, que son los primeros que han aparecido en nuestras provincias, así que es una de las pocas provincias que no ha tenido casos hasta la fecha. Y es de esperarse que si se controla tanto el ingreso de las personas que pudieran traer el virus de otro lado y eventualmente ver los mecanismos que se puedan dar de propagación, las curas se van a chatar, que es lo que se pretende en esta situación, que las curas sean las más chatas posibles. Nadie está hablando que no va a haber casos, seguramente van a haber casos, lo que pretendemos que sean los menores y que tengan el menor índice de mortalidad. Hasta la fecha la Argentina tiene 502 casos hasta ayer con 8 fallecidos, que también para la cantidad de fallecidos es menor a lo que se espera en otros países. Pero eventualmente esto va a depender variablemente del comienzo, uno siempre piensa que es la época que se esperaría que comiencen a aumentar los casos va a ser fundamentalmente abril y fines de abril y comenzando mayo. Nos toca un tiempo que justamente estamos pasando otoño, van a venir los fríos, se van a mezclar algunas situaciones como ahora se mezclan con los casos que por ahí aparecen como estos sospechosos, febriles, se mezclan por ahí con casos que en este momento pudieran darse de dengue. Pasado esto van a comenzar a aparecer las gripes comunes. Por eso también la importancia de vacunar a las personas que tienen riesgo comenzando con las de mayores de 65 años, después personal de salud y después las personas que tienen factores de riesgo. Así que todas estas situaciones van a variar. Por lo pronto tenemos estas curvas establecidas en distintos niveles pero va a depender mucho, mucho de lo que hagamos hoy, de la responsabilidad que tenemos cada uno en lo que hace a cuidarnos, cuidar a nuestra familia y nuestra comunidad. Eso, quiero volver a resaltar lo que acaba de expresar el doctor Bruno. La curva va a depender de nosotros. La curva de infectación va a depender de las actitudes que tengamos cada uno de los formoseños. Fíjense ustedes el caso de estas nueve personas que le hemos dado a través de la autoridad sanitaria instrucciones que deben permanecer en cuarentena obligatoria y no estaban en su casa. ¿Dónde estaban? Fíjense la inconsciencia de estas personas. Nosotros no podemos tolerar eso. Si no nos cuidamos entre nosotros nadie va a venir a cuidarnos. Pero en estos casos sí, el Estado está para cuidarnos. Hemos de actuar con todo el rigor de la ley. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuáles son los recaudos que se toman en cuanto a los camioneros que realizan por ejemplo tareas de descarga de mercadería que ingresan a la provincia teniendo en cuenta que algunos lo hacen de la provincia del Chaco donde hay casos confirmados y por otro lado si hay novedades acerca de los análisis de esta paciente de 80 años que fue considerada un caso sospechoso en su momento. Bueno, con respecto a la última pregunta la de la paciente de casos sospechosos nos estamos contactando en este momento con el Margrán esperando el resultado hasta recientemente no aparecía todavía cargada en la página que es el dato oficial que tomamos para poder informarlo así que creo que en las próximas horas vamos a tener el resultado. Respecto de la primera consulta no olvidemos que nosotros hace muchos días atrás ya hemos establecido un control conjunto en todos los accesos a la provincia de Formosa compuesto por personal de salud personal policial y acompañados también por personal de Gendarmería Nacional toda persona que ingresa a la provincia tiene un control de temperatura pero además un control de un cuestionario sanitario aquella persona que tiene síntomas compatibles con coronavirus directamente no ingresa a la provincia en el caso del transporte público ya en una oportunidad hemos tenido una situación de esas características donde tuvieron que cambiar el chofer nosotros tenemos que garantizar el abastecimiento de nuestra población no nos podemos arriesgar a que tengamos una situación de desabastecimiento en estas circunstancias es ahí que extremamos los cuidados sanitarios no vamos a poner en riesgo jamás a nuestra población pero esto es un camino de doble mano así como nosotros desde el Estado Provincial ponemos absolutamente todo en defensa de la salud pública los que somos responsablemente ciudadanos tenemos que poner absolutamente todo e insistir con aquellos que todavía no entienden de que no estamos jugando esta es una situación delicada grave y que depende de nosotros que esta curva que había preguntado el colega sea mayor o menor es una actitud responsable de todos los ciudadanos la que debemos tomar para que esta sea menor muy bien muchas gracias que tengan todos ustedes muy buenos días y lamento una vez más ah perdón como tenés el barbijo puesto no sabíamos si eras enfermero no no precaución nada más joaquín benítez bregan para radio visión formosa la consulta es sobre que faltan un par de días nada más para el 31 de marzo fecha en la que está de público conocimiento que finaliza la cuarentena si hay novedades de parte del gobierno nacional si se va a ampliar y cuánto tiempo podría ser primer lugar te cuento de que ya en otras oportunidades le he recordado a tus colegas que nosotros vamos a hablar sobre los hechos que son contrastables científicamente como verás no vamos a hacer futurología estás hablando de dos días y estás hablando de un gobierno que es el nacional nosotros como provincia vamos a manejarnos en el marco de lo que decida el gobierno nacional en beneficio de todos los argentinos faltan dos días cuando el gobierno nacional exprese algo al respecto en ese momento hablaremos nosotros pero más allá de esa situación tengan en claro de que vamos a tomar absolutamente todas las medidas que sean necesarias para defender la salud pública de todos los formoseños muchas gracias buenos días gracias